¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, dale me hagas esto! ¡Ven, córreme! Me da como primero Me da como dinero ¡Ja ja 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 ja! Pero si es porque estoy lleno de miedo Se te cayó amigo Agárralo ya Agárralo Ya no Ya no me voy a poder Ya no me voy a poder